Llega la primavera y puedes ganar muchos premios. KyoDai Sakura Campaign 2024. Envíe dinero con KyoDai Remittance entre el 15 de marzo al 15 de abril y gana 10 Super Gift Card de 10,000 yenes. La lista de ganadores se publicará el día 22 de abril. KyoDai Remittance, family to family.